Toma el teléfono, mejor que no olvides No me queda que aprender, vivir al sol Es la fuerza de perder, el sol a llorar No me queda que aprender, vivir al sol Yo me quiero ser un papel No hay bible, me quiero ser un papel ¿Por qué? Si me queda que aprender, vivir al sol Si me queda que aprender, vivir al sol No me queda que aprender, vivir al sol ¡Va a la luz! Si me queda que aprender, me placería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!